Lo que estamos haciendo ya este año, lo que iniciaremos ya este año, es a multarlos. Es decir, el año pasado se les pidió que realizaran este mantenimiento a estas casonas que se encuentran ya en mal estado y que representan un peligro a terceros. Y este año iniciaremos ya, con la gerencia del Centro Histórico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, un procedimiento de multa de sanción a estos predios, a estas casonas, por la falta de mantenimiento, dado que representan un peligro. Se estará llevando a cabo este procedimiento en el cual se multa solamente a estas casonas que no han atendido la notificación y que no han mantenido a la persona en mal estado, nada más. Es decir, son muy pocas. Hay un caso muy específico que ha sido también muy comentado por ustedes, que es el mejor ejemplo. Y en ese sentido se empezarán las multas que son justo dirigidas a estas que representan un riesgo.